Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obersalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es súper sencillo. Vamos a ver el área del cuadrado. Pon atención que empezamos. En primer lugar, vamos a ver la fórmula. Para calcular el área del cuadrado, tenemos que multiplicar sus lados, lado por lado. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Tenemos este cuadrado y tenemos que calcular el área. El área es la superficie representada en color verde. Tenemos un lado que mide 6 centímetros. Y como sabemos que todos los lados del cuadrado miden lo mismo, su otro lado también va a medir 6 centímetros. Por lo tanto, multiplicamos lado, que son 6 centímetros, por lado, que son 6 centímetros. 6 por 6 es igual a 36. ¿36 qué? Tenemos centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Ya sabemos que el área está expresada en unidades de longitud al cuadrado. Por cierto, también te puedes encontrar que el área del cuadrado está expresada como lado al cuadrado. Es decir, en nuestro caso sería 6 al cuadrado, que es lo mismo, 36 centímetros cuadrados. Vamos a hacer un ejercicio. Calcula el área de un cuadrado cuyo lado mide 7 centímetros. Vamos a por ello. Ponemos la fórmula área es igual a lado por lado. Dibujamos nuestro cuadrado. De lado, 7 centímetros. Como ya sabemos que todos los lados del cuadrado miden lo mismo, su otro lado también mide 7 centímetros. Por lo tanto, 7 centímetros por 7 centímetros igual a 49 centímetros al cuadrado. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.